Vale, vamos a por Drácula, voy a dormir ahí hasta que salga de noche, alquilar la habitación Ya es de noche No es exactamente hora de la noche, así que espero Que aún me dé tiempo de sobra para salir ahí Vale, tengo tiempo porque son las 12 Deprisa Corre, Arthur, corre No es que el Drácula No va a estar todo el rato, voy a andar al caballo y yo Ah, lo dejan de afuera, quita Mejor Vale Corre Vamos a ir apartando No tengo tiempo para una ruptura, amor, esa Nos va a ayudar ahora a una tía A un rojo Y estoy buscando a Drácula, es más importante Que tu dinero, señora A ver Por aquí Dime que sí Dime que está Vamos Sí Voy a testar a la hostia, macho ¿Cuántos años tendrá? Chiclos Ah Tengo un torneo No, 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 no Dime que está Dime que puedo volver a hacerlo Tengo que poder volver a hacerlo Tengo que encontrarle meterle un tiro Puedo volver a hacerlo, ¿verdad? Puedo volver a hacerlo No me dejes así No, no me dejes No, no, no No, no O sea, no No Es la una Dime que sí Por la una está A ver Está Por aquí Dime que está Dime que está Aquí está Tiene que estar Por favor He hecho un rodeo estúpido Por favor No pide mucho No 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 No, 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 no 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 Calla